Patricia, ¿de otra vez? ¿Volvéis? No. ¿No? No. ¿Se vende el teatro? Me seco si me quedo sin las tablas. No le pico que lo mío es temporal. Mira, la dignidad de los actores se termina cuando tenemos hambre, loco. Si necesitás un unipersonal porque ya lo tengo todo armado. Vamos a tener que hacer algo, ¿eh? Para hacer esta obra necesitamos un teatro. Gracias por la caminata. Me voy. ¡Pará! ¿Por qué vamos a abandonar todo lo que amamos? Yo soy... ¡Pará! ¿Estás hablando conmigo? Hay que tener fe en esta profesión pero ¿hasta cuándo, loco?